Es noviembre, es 1919, llegas a Segona, te están esperando amigos de antaño, nuevos amigos, hoy es siempre todavía. Sí, el nombre de la montaña te trae su recuerdo, y estos valles, por donde el agua fluye, te hacen pensar en los caminos de la vida, pero te aguarda la ciudad, te aguardan sus gentes, sus rostros y sus afanas. Las siluetas que guardas en la memoria, se entrecruzan con este acontecer de tu llegada, el agua, el agua y la vida, el agua sabe de ti un futuro que todavía ignoras. Te habrás que partir, pero no, todavía te estás esperando, en tus clases, en tus tertulias, en la voz nueva de tantos que, hoy llevas, te estamos esperando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.